hace semanas comentábamos la posibilidad de ojo que podemos estar ahí ojo que podemos estar ahí vale sacudida para nuevos movimientos impulsivos hacia abajo y realmente ha sido bastante bastante genuino si os fijáis la sacudida justo un test a la zona de máximos vale el nuevo impulso un test a la zona del vipoc de toda esta área de valor vale y visita mínimos o sea prácticamente de libro aquí ha generado aquí ha generado una pequeña estructura aquí generó una pequeña estructura vale que ahora veremos en más corto plazo intento de desequilibrio que he rechazado fijaos qué casualidad que va a visitar la zona del value area low vale de todo el perfil desequilibrio test y esto nos deja un escenario bastante claro y evidente que es continuación de bajistas vale evidentemente como siempre digo cuando alcancemos una zona una zona operativa una zona de liquidez puede pasar lo que sea no tenemos que estar preparados en caso de que hayamos entrado cortos buscando escenarios buscando ese test a mínimos tenemos que hacer gestión aquí va a pasar algo no sabemos qué pero el contexto contexto de medio plazo en el contexto medio plazo es todas estas distribuciones que tenemos por arriba y la muestra debilidades que estamos viendo continuamente vale sacudida y muestra debilidad toque de mínimos rebote intento de reingresar al área de valor y he rechazado entonces sólo lo deja prácticamente un escenario como como el más probable con alta probabilidad que es de nuevo una visita mínimos vale es el escenario bajo mi punto de vista con bastantes posibilidades objetivos pues no sabemos pues no sabemos pero sí sí sigue desarrollando debilidad pues podemos establecer podemos establecer zonas de alta probabilidad para ello nos vamos al perfil de volumen aquí tenemos la primera gran zona que podría ser susceptible de visita no corresponde con toda esa negociación altamente probable vale altamente probable qué pasa lo que sea la debilidad sigue imperando y sigue siendo el sesgo más evidente sobre el mercado pues para mí esto es también altamente probable una visita a ese punto a esa zona en particular pues no vería nada descabellado vale sería hacer como un pequeño reset de todo lo sucedido en estos dos últimos años pues me parecería estar sano no para la economía a nivel general que sea así que ha sido sustentada y apoyada de manera pues prácticamente artificial no a nivel a nivel económico a nivel de deuda a nivel de todo a nivel a nivel económico en general a nivel macro una visita a esa zona un reset niveles precovid sería sería bastante saludable luego ya veremos si como algunos dicen estamos en una década perdida o en cinco años perdidos y estaremos en lateral izando durante los próximos cuatro cinco o seis años o si por el contrario de nuevo las políticas expansivas aparecen y entramos en un nuevo ciclo de fortaleza no tendríamos que ver la cuestión es desde otro punto de vista es interesante comprar en una estrategia de medio plazo no teniendo en cuenta que ya hemos visto una caída de casi del 25% pues bueno pues sí pues bajo de punto de vista teniendo en cuenta cómo suele moverse en el mercado en el largo plazo quizá una caída de de esta magnitud pues puede presentar en cierto modo una una oportunidad podríamos ver caída más mayores bajo el punto de vista pues también no podríamos ver caídas de este tipo del 50% pues sí porque no tenemos a 25 otro 25 estaremos por ahí estaremos en la zona que hemos propuesto no corresponde también a toda esa estructura toda esa negociación para mí es bastante bastante probable y como digo sería hasta sano saber una corrección proporcional en tiempo y en profundidad de todo esto vale pues me parecería sano todo eso viéndolo como un impulso y alguna especie de retroceso para posteriores continuaciones esto dejaría dejar oportunidades pues muy interesantes vale muy interesantes dicho eso se puede hacer un dfa intentando intentando no es promediando una potencial caída estableciendo a ciertos niveles de compra para el par buscando posteriormente dentro de x años los que sea ese movimiento alcista si la historia nos dice que este tipo de caídas no son muy habituales y que suelen y que suelen repararse dentro de poco años más adelante no entiendo entonces desde ese punto de vista pues cada uno que valore no sé la importancia de tener por ejemplo liquidez en estés en estos casos podríamos estar aquí y que luego tuviéramos algo que tal que esto esta lateralización aquí un tiempo es otra posibilidad bueno entonces cómo manejar esa situación de esperar porque aquí siempre estamos intentando operar no en previsión en este caso el s&p 500 aquellos que operan también lo que tenemos estrategias de de medio largo plazo esperando esto no pero si tenemos una 3 4 5 o 6 años de esto no sabes que tienes ahí dinero bloqueado prácticamente perdido es relevante también conocer ese punto de vista pero bueno lo más inmediato como comento es la debilidad que estamos la debilidad que estamos teniendo que cada intento por alcanzar zonas de control el vendedor está siendo rechazado prácticamente siempre en las zonas de antiguas zonas del valio área luego están siendo rechazadas los intentos artistas y ahora vamos a ver vamos a ver podría ser este el sprint para dejar un pequeño test buscando un movimiento artista superior todo es posible valiosa la metodología establece establece posibilidades a cualquier escenario pues que en realidad es así para ello que resulta interesante porque no vamos a valorar las huellas que estamos viendo de una manera más integral desde todos los puntos de vista para mí estos es prácticamente la clave de todo es la debilidad vale entonces como siempre digo y me vuelvo repetitivo y cansino es que en un contexto de debilidad debemos exigirle mucho más a los compradores que a los vendedores si tú quieres comprar claro eso eso es como todo tú quieres comprar aquí buscando todo esto todo ese recorrido o incluso más aquí es prácticamente el mínimo entonces el riesgo cuál es el riesgo es máximo el riesgo de que esto porque estamos en un contexto bajista tanto por esta distribución como por esta nuestra debilidad como por esta sacudida como por esta muestra debilidad que recorre todo el área de valor que empuja el precio hacia mínimos quieres comprar aquí vale pero vas a comprar con todo en contra vas a comprar con prácticamente todos los inputs en contra entonces algunos dicen no es que entonces que compras tras la confirmación de la confirmación pues pues chico a mí me parece mucho más sensato comprar cuando ya he determinado que hay ciertas huellas a favor de un pequeño un impulso momento un narcista que comprar esperando a que esto va a subir porque ahora mismo estás comprando esperando porque el primer intento por romper y ofrecer ciertas garantías al mercado de que hay fortaleza de fondo era aquí ya fallado el primer intento por reingresar a esta área de valor vale y plantear la hipótesis bueno de joder si a lo mejor consigue reingresar a la hora de valor pues a lo mejor es viable que por qué no una zona zona del bipoc de toda la estructura sea visitada no y más allá la zona del valor ajá y más allá de la zona el extremo más importante e inmediato del de toda la de toda la estructura pues yo voy a comprar aquí cuando veamos que el mercado los compradores vale han tenido esa capacidad de reingresar de nuevo a la hora de valor han ganado una la primera batalla que tenían que ganar ya la han ganado cuando veamos eso pues estaremos en disposición de valorar algún escenario alcista con ciertas garantías vale estos escenarios alcistas pueden valorar siempre el tema es la asignación de probabilidad de asignación de garantías a ese escenario aquí todo el mundo quiere girar al mercado esto es un sprint no lo sabemos es que hasta que el mercado no nos digiera esa información no 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 evidencia de alguna manera de alguna manera no no evidencia con fortaleza posterior que ahí se ha comprado con intención de empujar el precio arriba no podemos saber nada vale porque si estamos ante una acción como ésta un poquito más de zoom fijaos que potencia el sprint y que falla y vuelve para atrás vale o sea es que los sprints las sacudidas como tal son complejas de operar para muchos resulta más interesante pues esperar a un potencial test como puede ser aquí un test a la zona y ahora sí desarrolla el momento que esperamos vale pero es que en ocasiones falla fijaos aquí potenciales sprint claro ya viendo todo esto pues nos parece no lo vemos con los ojos que deberíamos verlo no en términos más objetivos pero imaginaos que ni nada de eso y vemos esta pedazo de vela pin bar vale con una mecha muy prominente de su parte baja sacudiendo toda esta zona todos estos mínimos ya nos puede dar impresión de que es un sprint pues muy salvable de hecho si quiseos fijáis estamos en un fractal pues prácticamente igual llegada giro potente reacción alcista sacudida y para abajo fijaos ya se puede cambiar el color llegada giro potente sacudida giro y para abajo y que sucede luego potenciales prín nada pues ya que estemos ante ese potencial sprint nada y que ahora veamos esto si nos basamos en ese comportamiento fractal del mercado y en la evidencia de las huellas que tenemos no es tener algo muy similar a eso entonces a todos aquellos que quieren adelantarse a la aparición de las señales pues me parece genial pero se asume un riesgo bajo el punto de vista en ciertas ocasiones excesivo porque sí porque puedes tener la gran suerte de que esto sea un sprint vale una muy buena revisión alcista y que te empuje el precio pues bueno a la parte alta vas tomar algún tp o ahí incluso aquí vale pero lo más probable que es esa es la clave hablar en términos de probabilidades lo más probable que es porque si venimos de una distribución de este calibre que estamos en pleno desequilibrio bajista vale que cada intento ha sido rechazado pues lo más probable es que el mercado siga cayendo vale que no vemos la aparición de los compradores por ningún sitio lo más probable es que el mercado siga cayendo que el primer intento alcista que que logran desarrollar la primera batalla que debería ganar que era el reingreso a esta área de valor la falla a mí me cuesta mucho comprar aquí y ojo que es que esto es como es tan amplio tan ambiguo y tan subjetivo en ciertas ocasiones tú puedes comprar pero yo no le voy a otorgar toda la asignación que debería a una posición vale como estamos en situación de zona operativa hemos visto una sacudida un comportamiento tipo sacudida que me gusta no con esa llegada y esta buena revisión alcista que envuelve por completo a la vela anterior pues yo puedo decir ojo podríamos estar ante ese potencial sprint pues voy a comprar pero no le voy a asignar un 100% del capital que tengo destinado a para este tipo de operaciones vale entonces a lo mejor en vez de meter un riesgo del 1 o 2 por ciento que es lo que podría normalmente hacer pues le meto el 0 5 del 04 o lo que sea o en términos de dólares si tenía pensamiento comprar arriesgando 500 dólares pues voy a arriesgar 200 vale en el tf en el cfd bueno que sea entonces esto no es tan tan como blanco rojo negro diversos diversas tonalidades no es blanco negro diversas crisis para mí me parece arriesgado comprar buscando esto me parece poco sensato si tú quieres buscar este movimiento yo lo que te planteo es que quizás lo más sensato sea esperar que el mercado haga esto y que aquí si puedas estar en posición de buscar este y este pero en este punto tú no puedes pretender que el mercado va a hacer eso que suceda es otra cosa pero no es lo más probable vale en este punto yo podría comprar de hecho podría valorar ahora en este posible test vale como sucedió aquí sprint test y para arriba sprint test si aquí me deja una buena vela de demanda como podría ser esta que sucedió aquí vale esa verde ahí si me deja una configuración de ese estilo aquí pues podría valorar la opción de apos bueno pues me parece interesante puedo comprar puedo mantener un stop relativamente cercano y vamos a ver gestión aquí y vamos a ver si me da este vale vale un poco mezclando trading con inversión o como debería llamarlo vale me puede parecer un escenario más sensato vale pero hay que jugar con eso hay que jugar con con la fortaleza debilidad que nos ofrecen las huellas que estamos observando sin perder de vista que venimos de esto que esto es lo más representativo lo más evidente de el comportamiento del marco del más corto plazo la debilidad rubén es muy interesante lo que dice sobre desea tú cuando desea estas bien estructuras de huecos para tu entrada o solo eliges un nivel y cuando el precio alcance compras pues un poco un poco todo en realidad vale a mí en la caída del 25% me parece interesante entonces yo pues he de decir que recientemente he comprado pero en previsión de esto vale en previsión del 25% en previsión de esa caída pero es que también compré está mal que yo lo diga también compré aquí y dio la puta casualidad de que fue en el mínimo y dio la puta casualidad de que vendía aquí arriba a lo mejor no te lo crees pero fue así porque porque estábamos en 25% y para mí una estrategia d de largo plazo al contado no apalancado una caída del 25% en el sb 500 pues me parece interesante para comprar vale llega a una zona que no me gusta y me hace algo que no me gusta pues como mi sesgo direccional ya ha cambiado y veo como altamente probable que pueda caer pues a lo mejor deshago posiciones como hice vale y me aproveché de este movimiento ya fue arriesgado también porque podría no haber vuelto a visitar estos niveles sí por supuesto pues bueno pues es que esto se trata un poco de también de eso no de asumir riesgo compras aquí y vendes aquí esperando suponiendo creyendo que esto va a caer bueno pues yo los escenarios que planteo intento intento operarlos entonces mi idea como como hemos visto ya en semanas pasadas era que podríamos estar ante eso viendo esto viendo esto podríamos esperar nuevos movimientos bajistas y evidentemente no voy a entrar corto o sea yo no soy no es el tonto de entrar corto en el sb 500 vale el sb 500 es el activo mejor posicionado para hacer un desea a largo plazo tranquilo porque lo del desea es una mentira también enorme como un castillo que van a hacer de fea en cualquier en cualquier basura pues no yo desea puedo hacer solo en el sb 500 que sé que es un activo que lleva 150 años con una con un comportamiento artista del libro con un sesgo del libro y que lo más normal es que se siga comportando igual no puedo hacer de fea en una acción mediocre o en algún otro activo que no se comporte de esta manera que no puede hacer de fea en el oro y en el petróleo pero eso es un poco de cajón y aquí se hago desea porque si encima no estoy apalancado estamos comprando con rebajas del 25% porque cuestión de tiempo dado todo dado la vida en la que nos encontramos el dado el progreso tecnológico dado la importancia de la innovación en el mundo actual es cuestión de tiempo que el mercado suba que tarde de cinco años como si tarda 10 pero lo más probable es que suba vale lo más probable hay un porcentaje de que nos convirtamos en el nuevo japón y el mercado y el índice no suba sí pero no es lo más probable joder no bajo el punto de vista entonces a mí me parecía interesante interesante empezar a comprar una parte un porcentaje lo que cada uno considere de su cartera dado que hemos visto caída del 25% hay muchos que dicen que puede llegar un 50% ojalá ojalá que el 50% porque estaremos comprando más eso no quita a qué yo pueda desarrollar una estrategia como digo de compra porque ha caído suficiente pero yo estoy analizando el mercado todos los días y yo veo lo que es más probable que suceda en el corto plazo si yo estoy ahí arriba y veo un comportamiento que no me gusta pues hombre si yo estoy aquí y estoy viendo que es altamente probable que el mercado vuelva a visitar mínimos y hemos comprado aquí pues yo voy a cerrar la posición vale un poco aunando eso yo para mí lo más lo más sensato es estar estar tener 100% claro que esto es posible vale este tipo de comportamientos ese tipo de caídas y a partir de ahí evaluar estamos hablando de caídas de cuánto del 50% ya ha caído el 25% caída del 25% tenemos un montón vale un montón de caída del 25% ojo estamos aquí he cuidado un montón de caídas del 25% si vamos a hacer desea hay que comprar ya para intentar aprovecharnos de esas caídas del 25% que no son caídas del 50 vale evidentemente no vamos a comprar con todo ahora mismo imagínate que estamos en aquí estamos aquí en caída del 25 que no siguen más allá vale estamos ahí intentando aprovechar de esos movimientos entonces a mí me parece una oportunidad lo suficientemente interesante como para comprar cuánto yo que sé yo mira te digo mi plan mi plan era comprar cada 5% más 25 30 35 40 mi plan y en que esas precios que alcanzó bitcoin no tenías un poco de picoteo para entrar un poco en bitcoin yo con 19.000 cuando alcanzó entre pero como tú dices cuando luego vimos las huellas distributivas salí con beneficio y ahora mismo el mismo nivel que alcanzó es bajo pero ya no es la misma imagen ya son estas huellas distributivas que estamos escribiendo y es que no puede ser que estamos aquí si yo no es lo que vamos a ir en una época de depresión y qué pero yo a lo que voy es yo a lo que voy es yo hago desea en el s&p 500 porque en s&p 500 hay aquí una cosa que pone 1940 si eso es muy interesante que dijiste que tiene tanta historia y que no falla prácticamente todos estos años y que el bitcoin lleva 13 años en historia en historia porque no pone 2020 aquí pone 2011 incluso antes pero yo hago desea aquí porque yo voy a arriesgar mi dinero y mi dinero es para mí para mi familia para mis hijos cuando los tenga mañana entonces en caso de que me tenga que quedar con ese dinero ahí bloqueado me da más confianza que sean en el s&p 500 que sea en bitcoin en bitcoin puedo meter una parte puedo dejar 5 10 15 mil euros o así pero no más pero la posición fuerte la tengo que construir en el otro porque es lo que a mí me da más confianza y si resulta que estamos aquí yo en btc estoy comprado no sé ni el precio medio porque comprado varios sitios seguramente estén este positivo lo que lo que tenga pero si se va bueno yo tengo ahí no sé lo que sea y aprovecharé de eso pero aumentar posición en btc dado el contexto en el que está me parece más arriesgado que en tiene el s&p 500 a mí me da más confianza tanto como para igualarlo no tanto como para decir vale tengo 50 mil euros metro 25 millones en 125 mil otros no para mí no porque porque no son comparables desde ese punto de vista si tienes capital para mí a muy largo plazo es interesante empezar a ir destinando algo a ir asignando algo de capital porque la situación con un 25% de caída me parece inicialmente interesante y a partir de ahí yo no me caliento esto no es lo que nosotros hacemos habitualmente pero muy difícil que por ciento yo me pongo alarmas a cada caída del 5% y bien y está lo que yo voy a hacer nada pues ha sido más charla que otra cosa espero que que os haya parecido interesante lo comentado a mí me ha gustado mucho y nada pues nos leemos en las redes sociales aunque últimamente no estoy muy activo porque aprovecho para comentar que sigo trabajando en el tema del desarrollo de sistemas automáticos con 3d station y ese language y tal intentando sacando cositas de programación de nuestro enfoque no intentando sacar codificar comportamientos que se puedan replicar automáticamente y como ya adelante pues estoy viendo cosas bastante bastante interesantes a ver si si puedo concretar en el desarrollo de estrategias que evidentemente va a ser así lo que pasa que lleva mucho tiempo y nada de algún webinar ad hoc para para eso y comentar un poco lo que lo pido desarrollando pero está bastante interesante así que nada muchas gracias por la participación mike te ha cambiado el nombre es tu nombre no es que tenía algunos tontos allí pero ahora sí estoy cambiando demasiado que son cosas de broma que pongo a veces y se quedan luego para entrevistas por trabajo por nada muchas gracias por la conversación nos vemos si hablamos por las redes vale cuidaros y un abrazo a todos a disfrutar del fin de semana nos vemos